¿Qué significaba la táctica del comunismo en el mundo? De tratar de mezclarse con los partidos democráticos, con los partidos burgueses. Era precisamente conseguir el poder por la vía electoral, tal como pasó con Allende, para después desde arriba apoderarse del poder. Efectivamente, aprovechando las enormes ventajas que ellos tenían en los ministerios, fueron preparando la suelegación de las minas de carbón, para el cual dotaron de alimentos y de alimentos para mantenerse unos 4 o 5 meses. Y cuando yo me vi obligado a parar sus pretensiones, a detener, digamos, los ataques que hacían especialmente el Partido Socialista, ellos me contestaron con una huelga general, y una huelga especialmente en el carbón, en el salite y en el cobre. ¿Usted tuvo el coraje de ir a las minas? Yo, evidentemente, cuando vi esta situación me di cuenta de una cosa muy clara, que no era el Partido Comunista chileno el que me estaba dirigiendo a esta revolución interna en el país, también con tanta táctica y con tanta ratificación, sino que esto venía de afuera. Venía precisamente como informe, venía de Rusia, donde incluso tenía a sus delegados aquí en Santiago para dirigirlos. Porque, como Rusia en ese momento ya había declarado la Guerra Fría contra Estados Unidos y contra Francia, sus aliados, digamos, en la guerra, entonces trataron de llevar esta guerra fría a Chile y trataron de obligarme a mí a que la siguiera. Y como yo rotundamente me negué a seguir semejante línea, a romper sobre todo yo con todo el continente latinoamericano y especialmente con Estados Unidos, pero es una absurda tan grande que me negué terminantemente. Entonces, en ese momento, ellos desencadenaron aquí en Chile esta verdadera guerra del carbón. Que yo solamente pude operarla gracias a la lealtad y a la eficiencia con que actuaron las Fuerzas Armadas en Chile, tal como ocurrió con el gobierno de Allende, su eficacia, su táctica y su preparación hizo abortar a pesar de que esta gente estaba tan organizada en armamento, en dinamita, con alimento. Gracias.